Gracias. 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 ¿Vale? ¿Vale? Ahora que le presentamos el coke, ¿vale? DESPECTRUM EL-ESPECTRUM n-espectors del B-B-B-X D-E 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 como la Hydrogens, no como la Hydrogens se proyectan con sus gatrimientos, el Hydrogens son levantamientos en lugar con el Hydrogens, y la Hydrogens están en lugar con el Hydrogens, o o tenable, al final de la primera cosa que necesitas animar es decir en la acuvalent la acuvalent protons luego de la acuvalent Broncos de la acuvalentia, hay 4 anuares con el protons, ébélase 6 y hay 1, 2 y 3 Y al aspecto, hay que decir, es frecuentía, hay 4, hay 1, hay 2, hay 3 y hay 4 El piec de la primera vez es muy alto, pero no se ve en todo el piec. El piec de la espectrón es muy alto, pero es muy alto. Por lo tanto, este tiene 6 proteas, este tiene 3 proteas, este 2 proteas y este 1 proteas. Entonces, ¿cómo se dice? El piec de la base es como un piec de piec. Es un piec de piec de piec de piec de piec. ¿Puedo ver si se dice? ¿Puedo ver? 7. 7. Exculpe, 0.5 cm, es decir que es 1 cm aquí abajo de la madre, es decir que es 1 y 0.5, es decir que es 3000 cm y es decir que es 3000 cm. y es decir que es 5000 m, es decir que es 1000 m, es decir que es 1000 Hz, Ví campo cuatro especiales de leaving por si eres igual Se loskáis como fue por un ser antes, esta Bald sua veía ¿sí que quieres catastrophic 13 min? ¿ nosaltres pod fades yo? ¿entien no hay 2 test? ¿por qué ha creado entre 12'm? No es músico ellave soís que el ambiente enwick... ...con cómo alcanzar baía 0 ¿al vez como? •… «S�니다» No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No. No, no. 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 el elemento de la parte inferior성 de Hrom porque insteleaiah son las Jeans como esas cosas o terms con esas cosas llevan a puntòng. se hierna hacerlo como ven a呢 es para empezar más es el campo el campo ¿lo me parece? la campo ¿los detenarios? ¿lo he Guardado? Pero el любido Quимость de Vitamin B Quanto de Be?」 Quanto? Quanto de D3や y Gama O Quanto de A Cob Casa de D3 Quanto de D3 Quanto de Adama On Quanto de D3 Quanto de Abama frames recuperación y si� es indifíciles es el principio. Pero, además, de bears, los siete de los sede los dos, además de los miembros. Los dos, además, los dos. Cuando estaba allí, entonces, si estaban al respecto de los dos son los que llegaron antes, si estaban al respecto, hay que hacer lo mejor. ¿Qué es lo que nos dijo? Bueno, son de paciencia no equivalente 2 2 3 3 2 2 2 Jaime Ruiz Te voy a 3 1 4 2 Argende 12 12 12 � es decir, si hay el diferencia hay que bajarlo de 12 Entonces, hay que bajarlo a 12 Entonces, es la red splitting se vuelve un complejo no simple El complejo splitting se relaciona con el conflict Pero desde el principio se unplejo Es decir, si es similar y aquí es el cambio de la ubicación. Slowly vamos ver y dz1, y también vamos al acceso a la ubicación del 2. Así que eso es el combate en subjeto. y aquí tenemos la ubicación. Para después, como se basa, es deciros como se vegan las structures. Aquí tenemos la ubicación sobre el nivelar y resumen. Bien, bien. En el posición. El chemical shift. Nereca a él. Bajar. Para que no entiendan. No hay gente que no entiendan. No hay mishapes. Nereca a él. Bien. En el posición. Nosotros hablamos. En el posición. CH3, CH2, CH3. Cuando se va a un gato de la K. No se va a un 1. 1unos. CM2 CARBON COCO 2unos 2unos de l 1 vez 50 futuro a prós 1 vez 50 الف 1 vez 1 vez nada 1 vez 1 vez 1 vez 1 es sino rec visa 2 vez 1 vez Citadiano 님ي من 9 إلى 10. Maar acá están los estos que necesitamos hacer los átones que estabanrando hace naissance del serETeno. Es por la angularidad simple son los átones que estaban permitiendo hacer para hacer en 4 de días. About-1 es el posición. El Bertramonio-c flocked, era la bienvenia que no nosян esta pasta en 5, Los ficados llegados a la fifth. ramенно fabié en baú tras 4 until 7, pero que las mac portraituros como 4. Es decir, más laceties de a superior. D Terminator 3. ¿Qué es lo que pasa? Duyendo que tenien que pasen de nuevo. ¿Dónde te suave de nuevo? Creo que yo esperaba que mi me iba a seguir en el programa. ¿De acuerdo? Hay gente que traiga en el confinamiento y la acción. En el concentración y la acción. En el somente. ¿Aiua? ¿De acuerdo? Ayuda, quiero decirle que hacen más商as que están fuera. ¿De acuerdo con personas que están estaban askando? ¿De acuerdo? ¿No dirás así? ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Ahí está bien. De acuerdo. ¿理ás que están viendo la solitud? ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? así cuidao comorieta. Pensando que ya Low Light Ber своим trayecto en la tarea de las las partenales de los proyectos y a través de la tarea de la tarea. ные Postreces y metadea en la tarea de Java. En la tarea de la tarea de los proyectos se mantiene como un trabajo. Otra cosa que puede tratar de hacer cosas. Primero de la tarea de la tarea, puede hacer una tarea en la tarea de la tarea de blocca o para buscar una tarea de la Tarea. Cabece como el hum. Cabece que el hum. Debece como el hum. Sin esperanza. Pero es posible que el cambio de cambio de cambio Pero es posible que el cambio de cambio, el cambio de cambio tal vez los homogéodics, que se trata de que una vez más tan diferente, desde la hoja de laimporte 청 yağ, tal vez en eso como baja el oxígeno. El oxígeno quitar viene el oxígeno. Ojalá que los oxígeno quít ojo que los oxígeno quítan, que le balece el oxígeno quítan. Esto es un momento diferente que hacen que el oxígeno quítan. Eso es un segundo, un segundo, ¿qué significa? por qué se me hacía un cambio de adhiators? ¿Puedo entender por qué? ¿Y tú? ¿Puedes probarlo con alguien? ¿Puedes probarlo para un cambio de adhiatoria? ¿Puedo usar la adhiatoria? El almoor es algo que se trata con el clorofoeste. ¿Qué es el clorofoeste? Si sacó al clorofoeste de adhiatoria y le he demonstrate en la adhiatoria. ¿Es el doctor? ¿Es lo que voy a decir? ¿Qué es el clorofoeste? Neutron La . , , , , . . . . . . porque tiene suprert LEEthrough sin número 4 pero es hidrógeno como hidrógeno donde se pasa todo el hidrógeno yo utilicé el hidrógeno que puedeятся fordi con Soft Sahaja otra vez que el hidrógeno refiesta a otro y el hidrógeno que no muestra se pasada siempre y el hidrógeno que no muestra se pasada, en el hidrógeno que tan parece قante ya que no me muestra el Morgan Red 4 . . . . . . . . El catorium, no, 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 no. Estoy ligados del clonforma en los carna. Pero si yo le ebdo a las aterium oxide, ¿a que hablo? en la pica, ¿o la pica. ¿Cuándo le es la pica el infu时间 de la muestra? El hidrógen de utterium, si yo sería álido para la miren, ¿para miren? Ajá, al oxígeno, si yo le ebdo a la pica, se re al hidrógeno de utterium, en el pica, ¿qué es la pica? Y el ramez del lado está ¿de qué? El de Máía de H2O Cochleahlo D2O Pero este lo de aquí está ¿De qué te puede? ¿De qué dice? ¿De ahí en el Máía? ¿En el mes? ¿En el oxígeno o en el carbonate? ¿En el oxígeno? ¿En el oxígeno o en el oxígeno? ¿Es mozano que se quede facilmente? ¿En el oxígeno? Si yo tengo un ramezado en O, en el oxígeno Yaaa es 2D2O No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. 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 No. No, no. No. No, no. No, no. No. No, no. No, no. No, no. No, no. No. No, 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 no. y a mi acae, si me entienden las fronteras en la casilla, no entienden las fronteras. Bien, 3 bond están en marcar 2 fronteras, no entienden las fronteras. El simple splitting. Las. Si. Ch three. OCh two. Ach. Unta. Hagafael. barra B. Canglic. ¿Lya? Por el momento cuando haya cú o cúl, ¡Cúl! Número. No, no, sin太sicó. Número una compara. ¿Ll no a sentir en el cambio? Cácero o en la compara. D o en la compara. Si te imagino que una compara. Y u la compara. ¿Cúl? ¿E has cambiado, o en la compara? ¿La en el alcohol? ¿Lo en el alcohol? La compara el cál, la compara. ¿De que te acercie? ¿Y la compara? ¿Ll no? No, no, este es un fábaco. En keeping diz parten thinks, ¿me Aussissement de otro tiempo? Jesús, le foder, escucharlo. No, no, los hay unERS también qué dominar, si llaman N sobre el 1 en N g partido 1. Lo Lawrence verá, si es cierto, Zárate a la Namina. Hay que clube de la reputación de los 2. Se el traslado de la reputación es cercan al ejecución del segundo es un resano. Levantamos una simple punta de la reputación. Levantamos un teleno de cierta, hacemos un teleno de cierta, levantamos un teleno de cierta. levantamos un teleno de cierta, levantamos un teleno de cierta. ¿Vale? ¿Has visto el ejemplo de ustedes? Este es el álcool. No se ve al fondo, se ve al fondo. Si ve al fondo, ¿qué es lo que se ve? ¿H3? M-C-D. ¿Qué es? H-3 ¿T? ¿Qué es? H-3 ¿Cómo se muestra? ¿Sanglade. ¿T? Hay una situación muy buena de la naturaleza. ¿T? 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 pero es un problema que no se puede hacer que la H se haga un coble en la H2 si se ha hecho una vez que no se ha sucedido, eso no se ha sucedido para que se pueda hacer la H2, hay que tener un coble en la H2 muy muy puro, si es un coble en el 70% ultra puro, ultra puro, de la H2, que es un coble en la H2 pero es un coble en el coble en la H2 Y esto es el áglimo de los átomos. El átomo no se hace el átomo. El átomo no se hace el átomo. Y tú eres un átomo. Así que yo lo he dicho en varias átomo. ¿Este no se ha entendido esta? Bien, vamos ver la siguiente. ¿Vale? 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 ¿Cuál es el átomo? ¿Vale? Un poco mal. ¿Vale? ¿Vale? Pıyla, no. Con mucho tiempo para explicar la base. ¿Vale? 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 En… . La otra fila más legal. Lo que hacemos es un gralmo más Dot A, Intimamente, Valgens del especially y luego Perché Quintana N klop El Lavaz el le transmitir ¿Está bien? ¿Está bien? No, no. ¿Está bien? No, no. ¿Tiene que darle al barboint o BDM? ¿está bien?